Mis amigos de los hackers, me encuentro aquí con mi querida Paulita Maya, mi Pao Pao, compañera de Calicito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Rey? Muy bien, muy bien, aquí trabajando como todos los días. Bueno, la entrevista es que yo ayer me quedé con el ojo así, porque mi querida Pao Pao, ni corta, ni presosa, ni corta de lengua, dijo bien claro. Señor M, usted sin la capa ha perdido poderes. Bueno, esas no fueron textualmente mis palabras, mi querido Rey, no lo saquemos de contexto como lo he dicho, y lo mantengo. Yo creo que uno tiene que sostener lo que piensa cuando dice algo, pero no fue textualmente eso. Lo que sí manifiesto y lo que sí pienso es que el señor M, cuando tenía el personaje del señor M, tenía creo yo como que la facilidad de ser más fuerte, más duro. Todavía no veo ese señor M en los hackers, es lo que dije y me mantengo con eso. Sé que recién tienen cuatro, tres días de programa al aire, están para largo, por eso digo, estoy esperando, porque yo vi un señor M fuerte, directo, todavía no lo veo de esa manera, pues acá en los hackers, pero todavía tiene muchísimo tiempo para desarrollar, ¿no? Yo creo que también no debe ser tan fácil decir las cosas como las dijo antes, cuando tienes una máscara o una capa, pero cuando ya tienes que decirlo dando la cara, tú tienes que cuidar muchísimo más lo que expresas, lo que dices, ¿no? Y creo que tal vez eso pasa, no puedo comprenderlo, no está mal, pero sí esperaba verlo así como malvado. O sea que tú crees que sin la capucha mi pan el Poncho Quintero perdió sus poderes. Ya te digo, todavía no podemos decir que las perdió porque hay que esperar a que desarrolle. Si ya pasa un mes, dos meses, tres meses y no veo al señor M en todo su esplendor, bueno, podría decir que perdió los poderes, ¿no? Pero vamos a darle un poquito más de tiempo, yo creo que es muy pronto como para señalar a alguien, como para decir, no, no, ya perdió los poderes. Mi querida Pau, ayer vimos a una hora que estaba cerruche, cerruche, cerruche el piso a Dieter, pero hoy vemos de pronto una, Pau, si te hacen la propuesta, Pau, la venga para los hackers, ¿usted iría? Yo te decía, Reinaldo, yo no creo cumplir con el prototipo de los hackers. ¿Cuál es el prototipo de los hackers? Porque yo veo que allí llegan a decir, yo vengo con todo a destruir a todo el mundo, a dañar a todo el mundo y particularmente no manejo la farándula de esa forma. Yo respeto muchísimo, y es más, estoy en un programa súper fuerte, yo respeto la posición de cada quien. Y si algo me ha hecho mantenerme dentro de calientitos, es que me permiten ser como soy. Cada quien tiene su postura, cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su manera de llevar, de decir las cosas. Yo las digo a mi manera, mi fin no es destruir a nadie, mi fin no es dañar a nadie, mi fin sí es ser profesional. Y si tengo que decir algo profesionalmente, si tengo que decirle a las personas lo que no me parece mi criterio, mi opinión en base a lo que he aprendido como profesional, lo voy a hacer con toda la claridad, con toda la frontalidad del mundo. Pero no con el fin de dañar, no con el fin de destruir a alguien. Porque yo decía, si yo vengo aquí a destruir a todo el mundo. A ver, no, el modo de destrucción activado lo usamos en calientito, acá lo que sí hicimos es que te enseñamos a hacer farándolo. Ojo, y lo respeto porque esa es su posición, ese es su personaje, ese es usted. Y así la gente lo quiere y lo recibe. Paola Maya no es así, entonces yo como que venir a decir, oh sí, voy a destruir, no soy yo. A ver mi querida Paola, no se me haga la digna porque usted es bonito, sabecito y con esa sonrisa linda. Fueylo estaba que le hacía así al pobre, lo rayaba, lo rayaba al pobre Pocho Quintero. Pero a eso voy, o sea, a ver, tú eres responsable de lo que entiendes, yo soy responsable de lo que digo. Y yo no he dicho que algo negativo en contra del Pocho, al contrario, estoy tratando de decirle, Pocho, ponte las pilas, porque me parece que tú tienes mucha más capacidad, tú tienes mucho más talento para brillar y para sobresalir en medio de toda la maldad y en medio de todos los talentos que hay en ese panel. Muy bien, mi querida Paola, eso sí, prepárese porque el señor M no se me queda callado. Ok, preparada para el contraataque. Bueno, yo no estoy con el fin de atacar a nadie, te lo digo nuevamente. ¿Contraataque? Tampoco estoy preparada para el contraataque ni nada de eso, pero sí, como opinóloga, como de alguna manera comentarista de farándula, sí tengo que decir lo que estoy viendo hasta el momento, que es que necesitamos más todavía por parte del señor Pocho, Poncho es lo, Poncho, Poncho Quintero, el señor M, pues necesitamos un poco más de fuerza de lo que vimos como el señor M. Perfecto, ahora sí mando un saludo para todos los hackers. Un saludo inmenso para todos mis amigos de los hackers, están haciendo un muy buen trabajo, así que continúen con ese mismo ahínco, con esas mismas fuerzas y esas mismas ganas que uno tiene cuando empieza en esto. Así que un beso, sigan adelante. ¿El beso es para todos o menos para uno? Para todos, para todos, personal no hay con nadie, todo aquí es profesional. Reportado para hackers, Rey Vázquez, uno... Gracias por ver el video.